La grabación del Dixie Dominus número 3 y del Magnificat número 5 de Francisco Martín de Cruzelegui implicó un reto tecnológico, ya que la hicimos por partes, es decir, no se grabó la orquesta y el coro juntos al mismo tiempo, sino lo hicimos por separado. Primero grabaron las cuerdas. Estas dos obras piden del compositor que sean violines y con trabajo. Entonces en los violines me apoyaron compañeros de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, de la Camerata Santiago de Querétaro, de la Camerata Arcus. Y los voy a mencionar. Está Alfonso Pacheco, Vládiz Variadov, Manuel Muñoz, Gilberto Núñez, Mirna Barrios y Francisco Muñoz. En el contrabajo, Aldo Suárez y también en algunos momentos entré yo con algunas líneas del contrabajo. Posteriormente se grabó la trompeta. La trompeta nos hizo el favor de grabarla el maestro Juan Manuel Arpero, que es una gloria nacional de este instrumento. El corno lo grabó el maestro Mauricio Soto, su primer corno de la UFEC. Y el obolo grabó Karel Gómez, oboísta de la UFEC también. Posteriormente se grabaron las voces, que es el coro La Capela Querétana, de la maestra Lidia Corbella. Y bueno, pues el corno se compone de la maestra Lidia, de Berenice Solorio, Elizabeth Alvarado, Ana González, Andrés Tapia y Gabriel Cabrera. Algunos números de estas dos obras exigían una voz sola, es decir, la orquesta con una sola voz. Y la maestra Berenice Solorio nos hizo el favor de grabar estas voces, estas voces de su lista. Sí, en cuanto al diseño del disco, sí, Sema Hernández fue quien nos hizo el favor de hacer el magnífico diseño, tanto de la portada, contraportada y lo que se llama el diseño del disco. Siento yo que dejamos un buen trabajo para la posteridad, dejando con apoyo de apoyarte todas estas dos obras grabadas.